El Banco Mundial presentó una actualización de sus proyecciones económicas para este año. En ellas demostró que esta sería la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial y además sería la caída en bloque más grande desde 1870 que se había registrado en el mundo. Así las cosas, según la entidad, la economía mundial tendría una desaceleración de 5,2 por ciento. Para la región, la desaceleración estaría calculada en 7,2 por ciento. Asimismo, entre los datos que se resaltan, la economía de Estados Unidos crecería negativamente 6,1 por ciento, la de la Unión Europea o zona euro sería la de mayor desaceleración con un 9,1 por ciento y las economías avanzadas mostrarían una desaceleración de 7 por ciento. Según la banca multilateral, estas son de esas grandes crisis que dejan profundas cicatrices y que son difíciles de solucionar, debido al impacto que tendrá en aspectos sociales, tales como la pobreza. Según el Banco Mundial, entre 70 millones y 100 millones de personas caerían en estado de pobreza debido al efecto de la pandemia del nuevo coronavirus. Si nos vamos a los datos de la región, en América Latina los tres países con mayor desaceleración serían en su orden Perú con una caída de 12 por ciento, seguido de Brasil con una contracción de 8 por ciento y en tercer lugar México con una caída de 7,5 por ciento. Por el lado contrario, los países que presentarían una desaceleración pero no tan profunda está en primer lugar Panamá cuya economía caería 2 por ciento, en segundo lugar está Paraguay con una desaceleración de 2,8 por ciento y en tercer lugar Uruguay cuya economía perdería 3,7 por ciento. Ahora bien, para el caso colombiano el efecto de la pandemia del COVID-19 se está viendo en los datos de desempleo, en los datos de inflación y por supuesto en los datos de desaceleración económica. Según el Banco Mundial, la proyección para este año es que la economía local caiga 4,9 por ciento. Esto quiere decir 8,5 puntos porcentuales más que lo que se tenía proyectado en enero para este mismo periodo. La recuperación sin duda será para el próximo año y para el caso de Colombia, el Banco Mundial calcula que Colombia tendría una recuperación de 3,6 por ciento en su Producto Interno Bruto el próximo año si se dan todas las condiciones necesarias para una recuperación y reactivación de la economía.